Bienvenidos amigos, esta es nuestra tercera entrega sobre el legado positivo del Papa Francisco. Como hemos comentado en los dos programas anteriores que hemos dedicado a este tema, hay elementos que suscitan inquietud, que suscitan preguntas o incluso desacuerdos, y son respetables estos desacuerdos. Pienso que en un futuro próximo podemos comentar un poco sobre ese tema, que es espinoso, pero que hay que tratarlo también. En esta oportunidad, sin embargo, vamos a referirnos a los aspectos positivos del pontificado de Francisco, porque no se puede negar que ha habido una tendencia bastante fuerte de simplemente criticar y simplemente cuestionar prácticamente todo lo que haga el Papa, incluso hasta el punto de malinterpretar o hacer burla de lo que él hace o dice. Esta actitud no es respetuosa desde el punto de vista humano, y por supuesto es completamente contraria a nuestra fe cristiana. En nuestros dos programas anteriores sobre este tema, hemos hablado sobre ya 10 puntos, y en esta ocasión vamos a ofrecer una última serie de otros 5 puntos que consideramos positivos. Esto lo hacemos como un ejercicio de honestidad, por eso este es el programa Honestamente, y esta es la edición número 97, y yo soy Frank Nelson Medina. Entremos pues a esos puntos de los 11 al 15 que nos ayudan a recoger enseñanzas, y yo creo que son enseñanzas que más allá de la persona del Papa Francisco deben quedar en nuestra iglesia, y deben quedar pues para formación de los futuros pastores. Punto número 11. El Papa Francisco ha aportado con generosidad a partir de la espiritualidad ignaciana. No se nos olvida que este sacerdote jesuita, después arzobispo de Buenos Aires, y después vicario de Jesucristo y sucesor de Pedro, este sacerdote Jorge Mario Bergoglio, pues se formó dentro de la espiritualidad de la compañía de Jesús, a quien todos llamamos los jesuitas. Y hay tesoros de la espiritualidad jesuítica que el Papa ha abierto para todo el pueblo fiel, singularmente en lo que tiene que ver con la importancia del discernimiento, del acompañamiento, y del cultivo de lo que podríamos llamar una humanidad integral. Esa especie de sentido práctico tan prudente y tan realista que hace ver que una verdadera espiritualidad siempre humaniza y una verdadera humanidad siempre está abierta al hombre Dios que es Jesucristo y por lo tanto al misterio infinito de la trascendencia y a la gloria del cielo. Las catequesis del Papa Francisco sobre el discernimiento merecen más atención y más lectura de lo que quizás se les ha prestado por aquello que decía al principio de este programa que tal vez nos gusta tanto lo polémico y nos gusta tanto lo discutible porque en general nos gusta discutir yo creo que no le hemos prestado atención a estos tesoros que repito son tesoros de espiritualidad ignaciana. Ese es el punto número 11 y es parte de la herencia doctrinal, la herencia teológica que nos deja el Papa Francisco. Punto número 12 El Papa Francisco yo creo que nos ha recordado algo que no es el único ni el primero en hacerlo y es la diferencia entre lo esencial y lo accidental o transitorio dentro del servicio que presta la Iglesia. Yo recuerdo unas declaraciones que hace ya bastantes años puede ser unos 30 años hacia el entonces Cardenal Joseph Ratzinger después Papa Benedicto precisamente hablando sobre este tema sobre la diferencia entre lo esencial y lo transitorio o accidental porque es evidente que en lo esencial la Iglesia necesita esa fortaleza de roca que caracteriza al apóstol Pedro por eso tiene ese nombre pero también es muy importante saber en qué necesitamos ser propiamente flexibles y esta flexibilidad pues la presenta el Papa Francisco con su voluntad de reformar lo que probablemente necesita profunda reforma como es el caso de la Curia Vaticana. Para muchos de nosotros el impacto que causa incluso arquitectónicamente estéticamente el Vaticano pues nos hace sentir que todo lo que está ahí es diríamos inamovible no es cierto todas las distintas entidades que colaboran con el Papa en el gobierno de la Iglesia Universal todas esas entidades tienen valor en tanto en cuanto prestan ese servicio de la mejor manera según los distintos tiempos y circunstancias entonces hay todo un proyecto que empezó muy pronto en el pontificado de Francisco ya desde el año 2013 todo un proyecto de reforma de la Curia y hay un buen número de cardenales de distinta de distinto origen de distinta procedencia conocidos indudablemente por el Papa esto es indispensable que han entrado en diálogo con él para ver cuáles son esas estructuras que de una manera más ágil más fructuosa y también de mayor comunión entre ellas pueden servir dentro del gobierno de la Iglesia yo creo que esta es una distinción que siempre es muy importante y aunque no soy experto en asuntos administrativos ni en lo que podríamos llamar gobierno eclesiástico yo pienso que le podemos dar un voto de confianza al trabajo que se ha hecho en todo este proceso de reforma sabiendo que dentro de todo ello hay una voluntad de servir mejor yo creo que eso es algo importante punto número 13 el Papa Francisco en medio de tantas presiones y de tantas de tantos intereses creados y también en medio de muchas malas interpretaciones de las palabras de él mismo y también en medio de una trayectoria que a veces no terminamos de comprender en su propio magisterio todas esas tormentas no han impedido que el Papa sea diáfanamente rotundo en lo que tiene que ver con la formación de los sacerdotes específicamente en cuanto a su orientación sexual la claridad que el Papa ha referendado en plena comunión con toda esta gran tradición de nuestra iglesia católica lo que ha enseñado el Papa es muy claro al respecto y básicamente lo que se trata es que allí donde haya una tendencia arraigada de tipo homosexual la persona debe desistir en su idea de que Dios le llama al sacerdocio y la iglesia pues debe también tomar las medidas que sean pertinentes a ese respecto yo creo que es algo que hay que agradecer y aunque no nos hubiera extrañado nunca de Benedicto o de Juan Pablo II que lo diga Francisco repito por todas estas tormentas exteriores e interiores que han acompañado su pontificado lo que tiene que ver con el homosexualismo pues yo creo que tiene un profundo significado tiene un profundo sentido así que punto importante que va a servir de referencia no cabe duda va a servir de referencia para los próximos pontífices punto número 14 el Papa Francisco ha mostrado un esfuerzo constante no siempre exitoso es natural de llegar a las personas de hoy con los medios de hoy en esto tampoco es único pues recordemos que Pío XII al final de su pontificado de manera rutinaria transmitía a través del gran medio global de esa época que era la radio después pues va a aparecer la televisión cuando se dan los medios de comunicación como por ejemplo los viajes aéreos pues entonces tenemos al Papa Pablo VI haciéndose físicamente presente en muchos sitios yo creo que esto es interesantísimo luego encontramos al Papa Juan Pablo II enseñando a través de distintos caminos es decir la enseñanza típica de los papas pues es a través de las cartas apostólicas y a través de las encíclicas pero Juan Pablo II abre otras posibilidades por ejemplo con sus libros pensemos en el libro cruzando el umbral de la esperanza que es como una larga entrevista que le hacen o pensemos en el libro don y misterio donde él reflexiona sobre su propio aniversario sacerdotal sus 50 años de sacerdocio todo esto es claramente un esfuerzo del Papa Juan Pablo II por llegar más allá del estrecho círculo llamémoslo así de los que ya creen de los que ya son fieles a la iglesia algo parecido ha intentado también el Papa Benedicto el primero en utilizar redes sociales las cuentas propias del sumo pontífice por ejemplo en twitter son cuentas que se iniciaron en el pontificado de Benedicto el Papa Francisco ha tratado de utilizar esos medios modernos ha utilizado extensivamente redes sociales clips muy apropiados para difundir a través de esos medios numerosas entrevistas casi siempre o yo diría mayoritariamente con personas más bien distantes al credo católico en ello repito se puede reconocer un esfuerzo quizás se puede cuestionar el resultado y nosotros no somos tontos ni ciegos nos damos cuenta de las cosas y por eso no todos son éxitos pero ese esfuerzo ese deseo un deseo ardiente un deseo un deseo permanente de estar allí yo creo que es algo muy valioso y yo creo que es algo que nosotros tenemos que no solamente valorar sino también agradecer y según el carisma de cada uno incluso imitar en el punto número 15 no se nos olvide que el Papa Francisco ha llamado la atención en todo el mundo pero muy especialmente en Europa que por supuesto es el país donde él tiene su sede el país no sino la región donde él tiene su sede él ha llamado la atención sobre la factura pongamos esa palabra entre comillas la factura que el futuro le cobrará a Europa y al mundo por la baja tasa de natalidad después de numerosas propuestas y protestas del Papa Francisco con respecto a la dureza con que se suele tratar a los migrantes las últimas intervenciones de Francisco a mí me han parecido es solamente una opinión personal pero me han parecido tan valiosas porque básicamente lo que viene a decir el Papa es lo que muchas personas con gran sensatez han propuesto y es que para un mundo más justo para un mundo de desarrollo más pleno se necesita abrir canales amplios seguramente muy bien regulados donde se pueda dar una migración legal y donde se puedan seguir los procedimientos adecuados para que las personas que lleguen puedan integrarse satisfactoriamente desde su propia riqueza cultural en el nuevo entorno entonces estas advertencias con respecto a la natalidad indudablemente van en contracorriente porque sabemos que hay una tendencia globalista y hay una tendencia que podríamos decir misántropa de destrucción de la humanidad que que básicamente lo que viene a decir es acabemos con todo acabemos con toda la especie humana quiero decir o mantengamos la población humana reducida a un mínimo o según un cierto número caprichoso pues el Papa Francisco no ha tenido inconveniente en hablar de lo que es una ecología auténticamente humana y de los riesgos de poner el bienestar de la así llamada naturaleza por encima del bien propio de la humanidad bueno hemos hecho un recorrido en estos tres programas un recorrido sobre algunos de los puntos principales de ese legado ese gran legado que nos deja el Papa Francisco y que esperamos que cale profundamente en los corazones que pueda llegar a todos pero muy especialmente a quienes queremos servir el Evangelio de Jesucristo gracias por estar aquí esto se llama Honestamente y yo soy Fray Nelson Medina